Se nos ha compartido la historia de un cuarto de hotel, donde inexplicables manifestaciones fueron capaces de hacer sentir un profundo temor a una pareja, situación de la que nadie está exento. Recuerda que en comentarios puedes escribir experiencias propias cercanas al terror, o si prefieres puedes enviarla al correo electrónico, para que con todo gusto la compartamos en un siguiente video. Es momento de apagar las luces, y en la oscuridad de una habitación disfrutemos de la siguiente historia, estimados pasajeros del vagón del miedo. La presente historia tiene su origen en la ciudad de Huautzinango, durante el año de 2017, ya que una pareja ha presenciado la manifestación de inexplicables sucesos paranormales, relatándose así, de la siguiente manera. ¿Qué tal? Sinceramente me encuentro un poco nerviosa contando esta historia, pues entiendo que muy pocos podrán entender lo que es vivir situaciones así. Y aunque ya pasó algún tiempo desde aquella experiencia, es muy en serio cuando digo que esto es algo totalmente real. No sé si quienes escuchen este relato habrán vivido algo similar. Lo que sí puedo decir, es que espero no tengan que experimentar esta situación. Y es que pasa que por aquel momento, mi esposo y yo por motivos de trabajo tuvimos que cambiarnos de ciudad. Sin embargo agradezco que mi esposo me ayudara en este proceso de cambio, pues no es sencillo adaptarse a un nuevo lugar. Pero sin dar más vuelta al asunto, llegamos a un hotel dentro del centro de Bouchinango. Uno en el que pensábamos estar solo durante unos días, en lo que buscábamos bien un apartamento para alquilar. Sinceramente la primera noche fue de lo más normal. No tuvimos ninguna extraña sensación. A pesar de saber que ese día eran muy pocos los cuartos ocupados, pero tal como te digo, fue tan tranquila la noche, que no tuvimos ni un solo problema para conciliar el sueño. Por lo que al día siguiente nos dirigimos a nuestras labores, para horas más tarde estar buscando un apartamento cercano a nuestro lugar de trabajo. Sin embargo, después de haber cenado fuera del hotel, al volver aproximadamente a las 9 de la noche, en esta ocasión sí sentimos ligeramente algo extraño dentro del cuarto. No sé de qué manera explicarlo del todo, pero es como el tener un sentimiento de tristeza, unas ganas de llorar sin motivo. A pesar de eso no decidimos dar vueltas al asunto, ya que preferíamos prepararnos para ir a dormir. Aún así noté que mi esposo se sentía inquieto. Pregunté si estaba todo bien, y aunque él me decía que no pasaba nada, era evidente que algo no le hacía sentirse cómodo. Fue así que decidió salir al pasillo para fumar un cigarro. Uno que quizá podría ayudarla a despejarse un poco, o al menos relajarle de aquella extraña sensación. Yo la verdad me sentí muy cansada, por lo que decidí quedarme en cama para tratar de agarrar sueño. Aún así trataba de estar pendiente al momento en que mi esposo entrara de vuelta al cuarto, pero en cuestión de minutos mientras estaba con los ojos cerrados, perfectamente sentí que alguien se había sentado al filo de la cama, muy cerca de mis pies. Por lo que al pensar que era mi esposo no abrí los ojos, y solo pregunté, ¿ya te sientes un poco mejor? Un silencio permaneció, mientras yo aún sentía que alguien estaba sentado en la cama. La verdad es que no sentí nada raro, así que decidí mirar con los ojos semiabiertos. Y mi sorpresa fue, que a pocos centímetros de mí, justo donde yo sentí que alguien estaba sentado, miré a un hombre de aspecto maduro. Uno que solo miraba fijamente hacia la pared. Un escalofrío por el miedo fue inevitable, por lo que no me quedó más que gritar a mi esposo que alguien había entrado. Rápidamente escuché que entró al cuarto, pero tal y como si fuera una película, para cuando yo me levanté de la cama y con mi esposo a un lado, aquel hombre ya no estaba. Y es que ni siquiera aún estaba dormida, como para decir que aquello que vi fue producto del cansancio. Porque incluso yo le miré como una persona totalmente viva, no parecía transparente como si fuera un fantasma. Además que mi piel totalmente erizada era prueba del temor que yo sentí en ese momento. Comenzamos a mirar en cada espacio del cuarto, pero no había manera de que alguien hubiese entrado, salido o escondido sin notarlo. Pues además de que el cuarto era pequeño, nos encontrábamos en un tercer piso, por lo que decir que saltó por la ventana era elógico. Aún así, a pesar de ello, tratamos de dormir lo más tranquilo posible. Pero sin duda lo que nos hizo no querer pasar ni una noche más en ese hotel, fue cuando al día siguiente, aún con el miedo de lo que había pasado, decidimos colocar detrás de la puerta una silla con nuestras maletas, tratando así de atrancarla, para que en caso de que alguien quisiera entrar mientras dormíamos, fuera evidente el ruido y pudiéramos despertar. De nueva cuenta, revisamos cada espacio, asegurándonos de que no hubiese manera de que alguien estuviese escondido por ahí. Y al confirmar que todo estaba como debía ser, decidimos irnos a dormir confiados de que no pasaría algo igual. Pero fue esta la parte que me hizo sentir un profundo miedo, pues al momento de estar dormidos, entre mi sueño, era como si alguno de mis sentidos ya estuviese despierto, porque claramente yo escuchaba que alguien avanzaba sobre el pasillo fuera del cuarto. Para poco después pararse frente a la puerta, y comenzar a abrirla ligeramente, como si la silla con las maletas jamás hubiese sido colocada. Es ahí cuando con esa sensación de parálisis del sueño, solo pude abrir los ojos un poco, y noté que alguien a quien no se le distinguía el rostro se colocó frente a mí. Poco después se sentó a mi lado. Con todo el miedo que te puedas imaginar, apenas y me salía la voz para preguntar. ¿Qué quieres? ¿Quién eres? Aquello no me respondía, pero a una distancia muy cercana, escuché una voz femenina que decía. Te dije que es ella. Sí es ella. No la vayas a despertar. Mientras aquel que estaba sentado comenzaba a tocarme el cabello sutilmente, de una manera como si me estuviese peinando con su mano. Yo trataba de despertar a mi esposo, pero ni la voz ni la movilidad parecía tenerla en ese momento. Así que mientras yo notaba la misma escena, perfectamente escuché que esa misma voz femenina, una que en definitiva jamás vi quien la daba, comenzó a decir. Ya déjala. ¿No ves que se está despertando? La vas a asustar. Aquella extraña presencia colocó frente a mí su mano, y a modo de taparme la vista, caí en un profundo sueño. Por lo que justo a la mañana siguiente despertó un poco exaltada. Pero aquello que me deja incluso con temor cuando lo cuento, es que al momento de mirarme en el espejo, noté que estaba peinada, tal y como recordaba que me habían tocado el cabello durante la madrugada. Entre cada cuarto de hotel, una serie de hechos prevalecen, mismos que podrían sobrepasar nuestro entendimiento. Así que dinos, has vivido una situación inexplicable dentro de un cuarto de hotel. ¿Conoces una historia como esta? Si te ha gustado el video, agradecemos puedas suscribirte y dejar un like, pues esto contribuye a que seamos más pasajeros de este vagón del miedo. Me despido, y recuerda que cuando escuches un susurro, no te gires, porque son ellos en la oscuridad. Gracias.